Y bueno banda, ya es la 1.24 de la mañana, tenemos una noche muy fresca de 14 grados Es el barrio amigos del Retiro, famosísimo barrio del Retiro El vato que venía ahí como que se asustó cuando di vuelta, y es a lo que me refiero banda Wow, chequen aquí como se ve oscuro Wow Listo amigos, vamos a iniciar con el unboxing de la Montir de 12.000 lumens Es una de las luces más potentes de The Magic Shine que he utilizado en mi bicicleta Chequen nada más los acabados que viene Se ve bastante badass este diseño con 5 lupas, súper potentes Por acá tenemos la batería también, como pueden ver nos puede durar varios días de carga Esta batería también la puedes utilizar para cargar tus dispositivos móviles Y vamos a iniciar con la instalación amigos La lámpara incluye control remoto y accesorios, como pueden ver Por acá vamos a instalarla, normalmente te va a tomar unos 15 minutos hacerlo Colocas los straps en la batería, la montas y listo Yo creo que es la parte más técnica que tenemos que hacer Conectamos y ya tenemos nuestra lámpara funcional con 12.000 lumens para destruir las calles Resistente al agua, al polvo Y con un tiempo de vida en promedio bastante bueno Esta lámpara te va a durar muchos años en tu bicicleta Tiene garantía y tenemos un código de descuento en nuestro sitio web para que la compres Y te la lleves a casa con envío a todo el mundo Así que a darle banda Bienvenidos banda a otra rodada nocturna por la ciudad Andamos pedaleando Por las calles de Guadalajara Son casi la una de la mañana Ya es medianoche Es la hora más chida para pedalear Definitivamente Aún queda gente en las calles Por ahí están construyendo una casita Y este video amigos va a ser Esponsoreado por The Magic Shine Ya saben que The Magic Shine es uno de mis patrocinadores favoritos Chequen como iluminamos el sendero Esto si es iluminación y no mamadas Pues listo banda Después de la instalación de la Montier salimos a las calles Aquí estamos utilizando el control remoto Para disminuir la fuerza de la luz Es algo que la marca me recomendó bastante amigos Disminuir la fuerza Con el control remoto para no perder El equilibrio a la hora de pedalear el balance Aquí con el control Con un solo clic vamos a cambiar Vamos a bajar la intensidad Hasta la parte más baja O la vamos a aumentar Hasta lo más potente Como pueden ver Y bueno amigos Con esta luz Básicamente se van a tener que dejar de preocupar Por pedalear en los barrios feos Con poca iluminación Ya saben en los barrios bajos Donde las lámparas nunca sirven Pues The Magic Shine les va a salvar el día Eso está bien loco amigos Chequen Como cambiamos aquí De la super lámpara A una luz promedio Esta es la iluminación Iluminación promedio amigos De cualquier lámpara del mercado De las más potentes Pero Chequen como cambia todo Con un solo clip Es increíble ¿No lo creen? Iluminamos básicamente Todo el parque Wow Pues bueno bandas Se andan haciendo ya los arreglos Aquí en la ciudad Para las fiestas de navidad Y todo eso Ya casi es navidad amigos Se va a poner Interesante Bueno la última vez que grabé de noche Lo hice en el bosque Con una The Magic Shine Pero Me habían dicho que Estaban asaltando en el bosque Y fui yo solo en la noche Y Me confundí en el sendero Estuvo de locos Me confundí un poco en el sendero Tuve que seguir a un señor Que iba pasando ahí con sus perros Pero Pero realmente Pues no fue una experiencia tan chida Como yo quería Realmente grabar En el bosque Era lo chido para mí Chequen Vamos a hacer una prueba Aquí Esta calle estaba bien obscura Y es El lugar exacto Ideal para probarla De Magic Shine Vamos a ver aquí Vamos a iluminar Al Joker Como ven banda Chequen a más El poder Vamos aquí A darle poco a poco Bueno amigos Esta lámpara es de 12.000 lumens O sea Es una potencia Comparada No lo sé O sea Esto es demasiado Incluso es más potente Que un carro Y Básicamente Se podría comparar Esta potencia Con las barras de leds Que utilizan los jeeps Y ese tipo de De carros ¿No? Y bueno Aquí en la ciudad Realmente No se puede sacar Todo el potencial Ya que como saben Pues están las luces Del alumbrado público Y todo eso ¿No? Entonces Más o menos Se pueden dar una idea Amigos Del poder de esta lámpara Pero bueno Vamos a seguir rodando Y ya en el camino Pues ustedes van a hacer Su propio Veredicto ¿No? Pero Cuando esta calle Está bien Obscura Vamos a hacer aquí Unas pruebas Con la de Magic Shine Creo que se den una idea Aprox De lo que está sucediendo aquí Sin la lámpara Con la lámpara Eso sí amigos La lámpara ya se calentó Cuando la dejamos Pues En su máximo En su máxima potencia Así se calienta Uno se tiene que mantener En movimiento Para que Pues se vaya refrigerando La lámpara ¿No? Obviamente amigos Pues la potencia La potencia más alta No se va a utilizar Más que para emergencias Como esta ¿No? Chequen aquí el sendero Le vamos a meter Todo el power Y Chequense nada más Bueno Siempre y cuando Nos mantengamos En movimiento Y se mantenga La lámpara En refrigeración Amigos No creo que tengan Ningún problema Realmente Y bueno ¿Por qué ando acá El día de hoy? Pues Porque mucha gente Me había pedido Videos nocturnos No había querido salir Precisamente Porque ha estado Haciendo mucho frío Y estuvo lloviendo Por la noche Entonces Pueden imaginar El frío Y la lluvia juntos El La verdad es que No es la gran cosa Pero en Guadalajara No estamos acostumbrados Al frío Realmente Y pocas personas Incluyéndome yo Tenemos ropa De invierno No compramos ropa De invierno Casi toda nuestra ropa Es Para andar chill Durante el verano La primavera Entonces No tengo ropa Impermeable Para salir Parece loco Que siendo ciclista Y motociclista No lo tenga Pero Es verdad Amigos Acá Tenemos que bajar La intensidad De la luz No quiero llamar La atención Porque estas calles Si están un poquillo Un poquillo Mañosas Amigos Los que son de Guadalajara Ya saben Como está el movimiento Por acá Acá si que de plano No hay que Llamar la atención Pero bueno Vamos dándole A ver que sale ¿No? Ah Huele a mierda Aquí Literalmente Huele a mierda Y Como dicen Huele a peligro ¿No? Pues vamos A movernos Sigilosamente El día de hoy No tengo ganas De hacer ninguna Acrobacia extrema Ni nada Simplemente Pasearme un poco Por la ciudad Para hacerles el video Y De paso Pues También Recomendarles La lámpara ¿No? No hay que ¡Qué es lo que pasa! Wow. Pues bien, amigos, sé que dije que no iba a ser nada extremo, pero... Esas escaleras eran inevitables. Me sorprendió. De repente hay niños en las calles hasta ahora. Increíble. Increíble. Este es mi spot favorito, amigos, para hacer algo de downhill urbano. San Juan de Dios. Voy a volver pronto para hacer un video en YouTube Shorts de descenso en escaleras. Así que apoyen un chingo este video para motivarme y volver. Casi me tira. Una esfera de plástico, amigos. Casi me tira de la bicicleta. Por acá están los campamentos, banda. Campamentos de los homeless. Gente sin casa, para que entiendan mejor. Por favor. Pues bueno. Siento que ahorita en estas fechas, y creo que ya lo he dicho en el pasado, es la etapa... Pues son los momentos más difíciles. Así que... Si pueden ayudar con unas cobijitas o con algo. Ahí estaría chido. Hace poco... Hace poco... Había una leyenda urbana... De que las calles estaban oliendo a ajo. Calles oliendo a ajo, amigos, en Guadalajara. Y todo el mundo... Pues asustó, porque creyeron que era alguna gente... Químico. Bueno, yo espero que realmente no haya sido nada grave. Pero sí. Todo el mundo estaba asustado, porque la ciudad olía a ajo. Pues bueno, amigos, vamos a aplicar aquí la potencia de la Magic Shine. Chéquense nada más cómo nos iluminó el sendero. Una de las cosas por las que no considero que sea tan importante utilizar... Toda la potencia de la lámpara es para no llamar la atención. Ustedes saben que este parque es especialmente uno de los parques más peligrosos de Guadalajara. La neta, tiene su fama. El parque Morelos. Y lo visito frecuentemente porque está cerca de mi casa. Vamos a hacer un poco de mini downhill. El parque es el parque es el fin. Con él. Ya. Te he quedado. bueno amigos el barrio del retiro es un barrio donde he pasado cierto tiempo no solo haciendo vídeos también viví un tiempo cerca de aquí pues me trae buenos recuerdos pero si es un lugar que pues no inspira mucha confianza verdad uno de los spots más seguros de la ciudad hay cámaras aquí por todos lados la gente viene a patinar y a bailar en esta plaza ustedes también ya lo han visto mucho en mis vídeos así que sí es un buen punto de referencia amigos por si quieren venir aquí con sus compas a pedalear siempre hay patrullas chequense ésta hay mini patrullas cuidando esta zona incluso ahorita que ya es la una de la mañana podrían venir a patinar y no creo que haya ningún problema 12 mil lumens vengan a mí pues bueno amigos no sólo en patreon se pueden suscribir si quieren tutoriales personalizados también vamos a tener suscripciones en instagram esto con el afán de ayudarnos a financiar el pues este tipo de vídeos las rodadas nocturnas y todo eso crear eventos apoyar a otros riders y un montón de cosas más que hacemos en el canal también vamos a tener sorteos bandas va a haber unos sorteos interesantes así que suscríbanse invitan a más gente y ya casi se acaba la rodada de esta noche espero que les haya gustado el vídeo amigos suscríbanse otra vez les recuerdo comenten dejen sus likes ya se la saben si quieren más rodadas nocturnas este vídeo tiene que llegar a los 5 mil likes para motivarme y salir a rifarme el físico a las calles a darle banda y nos vemos